que recién hay un internet medio medianamente decente para poder jugar o poderle vías tranquilo ahora puedo tirar poder al menos como mil años ahora sí ahora sí se puede jugar si quieren ver si quieren saber cómo cómo tener esto aún tiene que ver el vídeo de los de losados bajar el volumen está muy fuerte encima no hay música continuada es el wow sin música ¡Gracias! 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 Cabeza de familiar build Eso es para tener familiar build desde nivel bajo Necesito más maná. 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 Ya, ya tengo lista la misión del familiar Bill. Con eso voy a... Voy a volar leveliendo. Por lo mismo me... Me ruche esa misión al tiro. Es lo mejor. Necesito más maná. 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 Me rusa. gente recuerda suscribirse, dar like si es que llegaron hasta acá y bueno el inicio del orco es como el capítulo de south park hay que matar al jabalí todo el rato así es este huevo es tan distinto al huevo retail no tiene nada que ver es tan lento tenéis que pegar básicos con el brujo cosas que ya no se ven me voy a unir a los canales que yo creo que van a estar abiertos ah 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 ahora sí me sale muchísimas cosas en el chat gente ahora que monía los canales de mierda a ver si una guilde habla hispana que hablen español yo la verdad no tengo idea cuál es el mejor server cara ya mismo de wow season of discovery simplemente me dice el personaje acá y después total casi siempre cuando los servidores si es que este server se llega a quedar vacío siempre activan las transferencias de personaje y todo así que da lo mismo no es como que vaya a perder bueno ah bueno ah 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 Uy, me van a terminar matando Primera muerte De WoW De WoW clásico Morí Morí, morí, morí Morí, morí Morí, morí, morí aquí Lo río acá al lado Miren, esto es lo bueno del TomTom Del Adam que me descargué Creí si es donde está tu cuerpo Así facilito Aquí voy a vender Todo Vender toda esta shit La horda Cuánta gente hay en la horda 104 miembros de hermandad What the fuck Caleta de gente Ahora sí tengo Tengo buenos objetos Tengo hasta para invocar al Diablí Ahora Mira ya tengo Mi Diablillo Han estado hasta Ope A nivel Tres Esta mierda Está totalmente Ope Tengo el Diablillo Por la weá Rotísima Uy Libera su arma Fantamar Contra un enemigo Le inflige 22 A 26 puntos de daño Y aumenta un 20% Todo el daño Infligido de las sombras Con el tiempo Que inflige ese objetivo Cuando poseer Termina Se disipa sanas Por todo el daño Que se infligió Está buenísimo Por fin Esto está rotísimo Gente Está literalmente Rotísimo What the fuck Bueno gente Voy a vender todo eso Y voy a terminar el video Hasta acá Y Voy a ver A ver Que tengo que hacer Para Para conseguir la runa Esto En el aquelarre Del filo al diente ¿Cuál es el aquelarre Del filo al diente? Eso lo vamos a ver En la segunda parte Gente Suscríbanse En el like Compartan Adiós